Castilla y León está en alerta de incendios por riesgo meteorológico desde mañana hasta el domingo y los profesionales se preparan en la base de Cueto, en El Bierzo. En el aire es fundamental el trabajo de los helicópteros y de los drones. El operativo de tierra se coordina desde la llamada Furgosat. Buenas tardes, también hoy es noticia en Castilla y León la huelga indefinida de médicos de atención primaria. Los 560 médicos interinos reclaman conseguir su plaza por concurso de méritos y denuncian que peligran los puestos del medio rural. El gobierno regional habla de un 12% de seguimiento y los sindicatos de un 50%. Carmen Ibañez, ¿se está notando la huelga? Depende de poblaciones, en núcleos urbanos como Benavente apenas lo han notado los pacientes, pero en pueblos como este sí, hasta aquí tenía que haber venido hoy un médico, pero el consultorio está cerrado. Estamos haciendo la huelga porque es lo último, ya de lo último, después de muchas conversaciones, porque aquí además de salir perdiendo, como dicen nosotros los facultativos, salen perdiendo los pacientes. No he notado diferencia respecto a otros días. No, el mío está, yo el resto no sé. No hemos notado nada, teníamos la hora, la cita nos han atendido a esa hora y no, no, sin ningún problema. Hoy, primer encuentro entre sindicatos, patronal y ministerio de industria. Los agentes sociales han planteado sus necesidades en relación con la automoción y la transición energética. Y Nene Rivero, ¿en qué se han basado esas reivindicaciones? Las reivindicaciones de los sindicatos se basan en tres ejes. Lograr un pacto de Estado para la estrategia industrial de los próximos años, otro pacto para que la transición energética sea justa y, por último, que se destinen fondos a la formación de los trabajadores para afrontar el gran reto de la digitalización. Necesitamos acompasar ese pacto de Estado por la industria con un pacto de transición energética que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Por los antecedentes de otros siniestros similares, podemos hablar casi de milagro. 103 pasajeros sobrevivieron en México a un accidente de avión. La mayoría salieron a pie de la aeronave antes de que se incendiara. 37 personas están hospitalizadas y solo el piloto se encuentra grave. El accidente pudo producirse por culpa de las malas condiciones climatológicas. Prepárense porque, según los meteorólogos, llega la temida ola de calor. Hoy se empezará a notar, especialmente por la tarde, pero lo peor llegará a finales de semana. Se esperan máximas de 40 grados en las provincias de Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora y Salamanca, donde la EMED ha activado avisos amarillos por altas temperaturas. Serán incómodas las noches, las mínimas superarán los 20 grados. Mucha humedad por las noches, está insoportable la hora de dormir. Pues abro la ventana, todas las de la casa y hasta que me quedo dormido, porque es insoportable. Y es a partir de mañana, ya veremos. Son turistas que vienen de visita a Castilla y León con un objetivo, aprender español o mejorarlo. Es uno de nuestros grandes recursos. En 2017 ha crecido un 19,5% con la llegada de más de 46.000 alumnos internacionales. Salamanca, con 30.000, es la provincia que más aglutina. Un 12% de los 2.880 médicos de atención primaria ha secundado hoy la huelga convocada por el sindicato SIMECAL. En total, 139 médicos han parado esta mañana, aunque el sindicato convocante habla de un 50%. Por provincias, el mayor seguimiento ha sido en Ávila, donde la cifra se eleva al 21%. En Zamora, León y Salamanca ha habido un seguimiento superior a la media, mientras que en Valladolid y El Bierzo apenas ha sido del 4%. Nos vamos hasta la provincia de Zamora, una de las que ha tenido más seguimiento. Carmen Ibáñez, buenas tardes. Decías que la huelga se ha notado más en los pueblos más pequeños, ¿no? Sí, buenas tardes. Este municipio es un buen ejemplo. Tapioles tiene 160 habitantes. Hasta aquí tenía que haber venido hoy el médico del pueblo a las 10 de la mañana, pero no ha sido así y el consultorio médico ha permanecido cerrado a lo largo de toda la mañana. Los vecinos estaban prevenidos por medio de carteles en la puerta del consultorio y del ayuntamiento, pero aún así, si alguno ha tenido que ir al médico a lo largo de la mañana, se tiene que haber desplazado al centro de salud de referencia, que es el de Villalpando. Y en esta situación, están hoy o estarán en los próximos días el total de 16 municipios que cubre este área de salud. Los motivos de la huelga afectan a los médicos interinos funcionarios y son ellos los que mayoritariamente las secundan unos 500 en Castilla y León. Aquí hay compañeros que llevan interinos más de 25 años. Yo llevo 15, pero ellos los llevan 20, 18... Un parón que les sirve para reivindicar también las condiciones de los médicos rurales. Que es mucho esfuerzo y no llegas a lo que se necesita en realidad. A pesar del éxito del que alardea el sindicato, los pacientes... No he notado diferencia respecto a otros días. No, el mío está. Yo el resto no sé. No tenía ni idea de que estaba. La cita nos han atendido a esa hora y no, sin ningún problema. El funcionamiento es normal. Siguen igual todo. En las localidades más pequeñas se nota más. ¿Por qué pasan de un médico a ninguno? Vino la médica y trajo un folio ahí. Hemos hecho más copias y dos hemos puesto por ahí por el pueblo para que la gente se entere. Porque si no, lo primero que hacen es llamar por teléfono al ayuntamiento a ver qué pasa. Y claro, nosotros milagros no sabemos hacer. Es una huelga indefinida, lo que significa que esta puerta seguirá cerrada mañana, pasado, el lunes. Esto se cae. Esto hoy se nota poco, pero según vayan transcurriendo los días, evidentemente se va a notar muy mucho. Dos de los nueve médicos de este área de salud con 18 municipios están en servicios mínimos y solo atienden urgencias. Otro pasa consulta porque, como otros compañeros, no ha secundado la protesta. Porque no tengo motivo, de momento. Alcaldes y vecinos se quejan de otro menoscabo al servicio sanitario rural. Y más en un mes en el que muchos pueblos duplican población. Ya ven que no todos los profesionales comparten los motivos por los que se ha convocado esta huelga a través del sindicato médico SIMECAL. Esta mañana lo hemos comprobado en consultorios como los de Pozaldez, en Valladolid. Allí estaban abiertos. María Ramos de Castro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí en este consultorio de Pozaldez, un municipio de 480 habitantes de la provincia de Valladolid, ha habido consulta como un día normal. La doctora es médico de familia, pero está en contra de la huelga. Ella aprobó la oposición de 2016 después de 17 años trabajando como interina, una situación que comparte con unos 300 facultativos de la comunidad. Y todos ellos creen que la reivindicación de hoy es injusta e ilegal, que los médicos deben sacar plaza aprobando el examen. Nosotros lo que queremos es que estas plazas que están bloqueadas por personal interino, que el personal interino es personal eventual, no fijo, porque no ha ganado una plaza fija en un concurso oposición, queremos que ese personal no esté bloqueando esas plazas y que esas plazas puedan salir a concurso de traslados, para que nosotros, que sí que tenemos una plaza en propiedad, podamos solicitarlas y ocuparlas en propiedad. El procurador de Ciudadanos en las Cortes, José Ignacio Delgado, mostraba esta mañana su apoyo al personal sanitario en huelga y manifestaba en Soria que el nuevo modelo asistencial propuesto por la Junta podría ser devastador para el mundo rural. Hay especialidades como son la colonoscopia o gastroscopias de más de seis meses de las listas de espera o cuatro meses y medio para unas cuestiones tan fundamentales como la reumatología. Sin embargo, vemos que el plan Pericles tan famoso de este, en fin, denostado y reprobado consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, Antonio María Sáez Aguado, estamos viendo que efectivamente le ha dado lo mismo. Y el PSOE de Castilla y León carga hoy las tintas contra la consejera de Economía y Hacienda. La acusan de incumplir sistemáticamente los límites de déficit, deuda y techo de gasto y después criticar al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero además, los socialistas aseguran que para cumplir este año con el objetivo de déficit, la Junta va a sacrificar la cuarta parte de las inversiones previstas y que lo ha decidido sin informar a las Cortes. Había presupuestadas 1.363 y plantea 1.000. Es decir, plantea que va a bajar, que no va a ejecutar ya directamente, 363 millones de inversión. Y que se aprobó ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y del que, por supuesto, no ha dicho absolutamente ninguna palabra. Para eso estamos nosotros, para denunciar la realidad. El cumplimiento del déficit será uno de los asuntos que el presidente del PP, Pablo Casado, trate mañana con Pedro Sánchez en su encuentro en Moncloa. Casado visita hoy Algeciras y Ceuta, donde ha insistido en su mensaje sobre la inmigración. Dice que no se pueden admitir ni demagogias ni buenismos y que es más eficaz la cooperación en origen, como ya se estaba haciendo con Marruecos. Su visita sigue a otras, como la de Albert Rivera, o el ministro del Interior, que dice Casado, se ha producido gracias a él. De nada sirven ni populismos, ni buenismos, ni demagogias. No se va a resolver esta situación diciendo que puede haber papeles para todos, diciendo que el estado del bienestar en España es ilimitado, o diciendo que la ruta de la inmigración ilegal por España es mucho más fácil que por otros países europeos. El monopolio de los buenos sentimientos no lo tiene la izquierda. A mí también me desgarra hablar con estos inmigrantes, saber lo que les ha pasado. Son imágenes del centro de pantallas de la DGT en Castilla y León. Es 1 de agosto, una fecha clave en las vacaciones, aunque este año, al caer en miércoles, los desplazamientos no están siendo tan numerosos como en otras ocasiones. La conexión de Burgos con el País Vasco, el nudo de Tordesillas y los accesos desde Segovia a Madrid están siendo las zonas más complicadas. Ya ven que hasta ahora la tranquilidad predomina en las principales vías de la comunidad. Nos vamos a ir en directo a una de ellas. En la A62 en Valladolid se encuentra nuestro compañero Nacho Vicente. Nacho, buenas tardes. Hay mucho tráfico en el punto en el que te encuentras. Buenas tardes, Antonio. Pues la verdad es que no se nota más intensidad que un día normal, aunque lo cierto es que esta A62 es de por sí uno de los puntos donde habitualmente se registra más tráfico, en Castilla y León. En esta gasolinera en la que nos encontramos cerca de la localidad vallisoletana de Simancas, lo que nos dicen los empleados es que ellos llevan ya dos semanas trabajando a muy buen ritmo y que no notan un especial incremento de viajeros por tratarse de esta operación. Viajeros que, eso sí, vienen de todo el mundo. Lo hemos visto, por ejemplo, a muchas familias magrebíes. Recordemos que estamos en plena operación Paso del Estrecho, precisamente en un año en el que se espera un récord de viajeros. En cuanto a esta operación que comenzó ayer a mediodía y que terminará esta noche operación especial del 1 de agosto, la DGT prevé que en Castilla y León se produzcan 500.000 desplazamientos. Y ojo porque esta tarde 30 provincias españolas permanecerán bajo avisos por altas temperaturas. Seis de ellas pertenecen a Castilla y León. Durante las próximas horas, en el suroeste peninsular, los termómetros podrían alcanzar los 40 grados. Mañana seguiremos con calor intenso. Los avisos se extenderán también hacia el norte del país. Las temperaturas más extremas se volverán a registrar en el sur y en el centro. La entrada de aire africano por el suroeste de la península y la presencia de cielos despejados han provocado que en los próximos días vayamos a sufrir una ola de calor. Castilla y León va a alcanzar temperaturas de hasta 41 grados por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas en algunos puntos de la comunidad. Quien va a tener los avisos más altos estos próximos días serán las provincias que están en ese cuadrante suroeste. Zamora, Salamanca, Valladolid. Destacar los valles estos del sur del Valle del Tietar, Valle del Alberche, el Valle del Río Alagón, este último en Salamanca, los anteriores en Salamanca, el primero, y los otros en Ávila, son donde va a haber las temperaturas más altas de la comunidad. Llega la primera ola de calor del verano, a partir de hoy empiezan a subir las temperaturas, se notará en toda Castilla y León, pero Salamanca y Zamora están en riesgo de nivel 2 por altas temperaturas. Riesgo de incendios también en toda la región hasta el próximo día 5 de agosto. Nos vamos a Zamora, donde ya se ha empezado a notar esa subida del mercurio. Riesgo importante por altas temperaturas. Es el aviso de protección civil para las provincias de Zamora y Salamanca. La anunciada ola de calor empieza a sentirse de momento tímidamente en la provincia de Zamora, donde se espera que a lo largo del día de hoy se puedan alcanzar los 36 grados. Pero será a partir de mañana cuando entre en la comunidad una masa de aire caliente en altura llegada desde el Sáhara y que provoque que el termómetro se dispare y el aumento de las temperaturas se note de día y de noche. Durante la jornada de jueves y también durante el viernes podrían alcanzarse los 40 grados. Y ojo a las mínimas, porque si hasta ahora las temperaturas daban un respiro por las noches, a partir de mañana se moverán entre los 19 y los 22 grados. Salimos a la calle y lo primero que notamos... ¡Horroroso! Hace mucho calor, la verdad. Y el calor muy mal. Que no se puede con el calor que hace. Voy duchándome por el camino. Y no es para menos. Estamos en pleno aviso amarillo en Castilla y León por ola de calor. Los termómetros llegarán a superar los 36 grados en casi todas las provincias. Sobre todo se notará a última hora del día y por la noche. Mucha humedad por las noches está insoportable a la hora de dormir. Las ventanas abiertas, que hace mucho calor, ¿eh? Y hasta que me quedo dormido, porque es que es insoportable, es insoportable. Cada uno lo combate como puede. Te vas al río y te metes un chapuzón. Salir a pasear pronto por la mañana y por la tarde al ventilador en casa. Su beteguita de agua o de líquido. Bajando las persianas. Una ducha y a hidratarse. Tratar de ir un poco por la sombra y tomarnos algo en alguna terraza que esté un poco bien. También es importante evitar realizar deporte al aire libre en las horas más calurosas. En cuanto a la alimentación... Unos helados, gaseosas frías. Pase de ensaladas, comida muy ligera. Ensalada de pasta, ensalada de judías. No, no entra ahora una fabada, no entra, no mata. Mañana el calor será todavía más intenso, sobre todo en Valladolid, en Zamora o en Salamanca. Ante el riesgo de incendios, los directores y jefes de extinción de lucha contra el fuego celebran jornadas de coordinación y entrenamiento en la base de Cueto, en el Bierzo. Están encargados de dirigir el operativo. En muchas ocasiones necesitan observar el incendio desde el aire, por lo que tienen que estar completamente al día de los protocolos de seguridad para acceder y bajar de las aeronaves y que no se comprometa ninguna operación. Los pilotos de las aeronaves dirigen esta práctica que se realiza en la base berciana de Cueto. Algo tan simple como acceder y salir de los helicópteros tiene que realizarse de forma completamente segura. Pero hay que tirar de la puerta hacia adentro y una vez que esté cerrada, girar la manilla para que quede trabada. Se tira y se gira. Todo el que acceda al embarque del helicóptero tiene que estar entrenado para ello. Según el modelo, según el modelo al que accedas, tienes que tener el entrenamiento básico. Además, repasaron tareas de coordinación de medios con unidades como el avión de coordinación o la unidad de apoyo del ministerio. Por ejemplo, en el incendio de La Cabrera se hicieron casi 4.000 fotos. Desde esta campaña, los encargados de dirigir el operativo cuentan con la Furgosat, dotada con un técnico especializado para apoyo del director de extinción para incendios de entidad. El que llegan aquí al medio, le das un plano al medio y le dices dónde se tiene que situar. Le dices, tienes que ir aquí, tienes que hacer un contrafuego. De aquí a aquí. En la mayoría de ellos, vamos a poner un 80% de ellos, son los que acaban extinguiendo dirigiendo ese incendio. En los ejercicios también revisaron las tareas que llevan a cabo los drones en el seguimiento de la evolución de un incendio. Zamora es una de las provincias de Castilla y León que más incendios registra anualmente. Durante este primer semestre, las cifras han bajado respecto al año anterior. Aún así, con la ola de calor, el riesgo de incendios aumenta y la base aérea de Rosinos, de la Requejada, la mejor preparada de la provincia, se encuentra con todos los efectivos disponibles. En este año 2018 hemos tenido ya 117 incendios, parece que no ha habido incendios, pero hemos soportado ya 117 incendios desde el día uno, pero si nos comparamos con las mismas fechas, hace un año ya teníamos 373 incendios, teníamos tres veces más de lo que teníamos ahora. Por eso ese dato es positivo. En torno a 40 profesionales componen la plantilla de la base BRIEF del puerto El Pico en Ávila, preparada para combatir los incendios forestales durante la campaña de verano en un radio de 50 kilómetros. El subdelegado del gobierno en Ávila no prevé cambios en la dotación de medios humanos y materiales a medio plazo en esta base. Tenemos asociados al helicóptero... Los medios del Estado no se limitan únicamente a nivel comunidad autónoma, sino que tomamos como medios del Estado todos los circundantes y los que serían de activación rápida, es decir, aquellos que pueden llegar en un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, como es la base que ha comentado de la Iglesuela, también los medios de Madrid, los medios de Salamanca y los medios de Cáceres. Y en México, los pasajeros de un vuelo que salía desde el aeropuerto de Durango han vivido un auténtico milagro. Nada más comenzar a despegar el avión, se desplomaba bruscamente y comenzaba a arder. No ha habido víctimas mortales y solo un herido grave. Las autoridades mexicanas están evaluando las causas, aunque todo indica que se debió a una fuerte tormenta. Las primeras imágenes del avión, totalmente dañado y rodeado de una gran humareda, habían hecho que todos temieran lo peor, pero la mayoría de sus pasajeros lograron salir por su propio pie de la nave antes de que ésta se incendiara. En él viajaban 99 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. 37 personas han sido hospitalizadas, aunque solo el piloto resultó herido grave. Lo que sabemos hasta este momento es que no son lesiones que ponen en riesgo su vida. Tuvo un daño, no estamos seguros si en sus piernas o en la columna. El accidente pudo haber sido ocasionado por condiciones climatológicas adversas. Los pasajeros aseguraban que llovía muy fuerte cuando el avión aceleró en la pista y que cuando logró elevarse, enseguida se sintió una fuerte sacudida. Una fuerte explosión que impactó al avión. No sabemos si fue un rayo o un problema mecánico. Cuando íbamos un poco levantados, cayó el avión. Los heridos han sido trasladados a siete hospitales diferentes donde los familiares acudían a las puertas para preguntar por el estado de los heridos. Las autoridades mexicanas han abierto un comité de investigación para aclarar las causas del accidente. El sector del automóvil sigue en alza. El mes de julio las matriculaciones crecieron un 19% y en lo que va de año se han matriculado 865.000 unidades, un 11% más. Los más vendidos en julio, Nissan y Renault, sobre todo el Qashqai y el Megane, fabricado en Palencia. En el conjunto del año, en primer lugar, SEAT, seguido de Volkswagen y después Renault. Sindicatos, patronal y la nueva ministra de Industria, Reyes Maroto, se han reunido esta mañana por primera vez. Un encuentro al que los representantes de los trabajadores han llevado reclamaciones ambiciosas respecto a la industria del automóvil y la transición energética. Irene Rivero, Ministerio de Industria, buenas tardes de nuevo. Hola, muy buenas tardes. Pues los sindicatos consideran que el empleo estable y el crecimiento de un país radica fundamentalmente en su industria, por lo que han reclamado a la ministra del Ramo que ponga en marcha una estrategia industrial para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2030. También que España cuente con un precio de la energía que sea competitivo en Europa y que la transición energética sea justa para todos y traiga nuevos proyectos a las cuencas mineras. La economía española no puede estar basada solo en el turismo y la construcción. Así lo creen los sindicatos y por ello piden a la ministra de Industria un plan estratégico 2020-2030 que esté avalado por un pacto de Estado. Reclaman además un acuerdo global para que la transición energética sea beneficiosa para todos. Apostar claramente por el sector de la automoción y no ayudan las medidas o los anuncios o declaraciones que ha hecho alguna ministra con respecto al tema del diésel, que eso, que la economía evidentemente y el medio ambiente va por el camino que va, pero que hay que hacerlo de una transición justa, sin alarmismo. Acompasar ese pacto de Estado por la industria con un pacto de transición energética que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo y no se pierden comarcas donde están implantadas nuevas tecnologías actuales. Tanto UGT como comisiones consideran también fundamental seguir apostando por el contrato relevo, la formación continua y para desempleados. El próximo encuentro entre patronal, ministerio y sindicatos será en septiembre. Se cumple un año desde que el Gobierno decretó el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Los municipios del entorno ultiman un plan de desarrollo alternativo que presentarán a las administraciones tras el verano. Pero los vecinos aún no perciben los efectos porque la planta nuclear seguirá generando empleo, al menos durante una década, hasta que concluya su desmantelamiento. Garoña lleva 12 meses cerrada, pero en el exterior, en el Valle de Tobalina, aún no se notan los efectos. Yo creo que no se ha notado porque todavía están trabajando. Al estar ahí los residuos y demás sigue soltando bastante dinero. El problema vendrá cuando deje de soltar dinero. Nucle-Nor sigue generando empleo, aunque ha bajado la contratación temporal y eso sí se percibe en el ayuntamiento. La planta lleva parada de facto desde 2012 y el censo se reduce. Contamos ahora mismo con 50, 60 personas menos en el censo con respecto a principio de la legislatura. Los 14 municipios situados en un radio de 10 kilómetros están ultimando un plan de desarrollo alternativo, porque la planta ha sido el motor económico de la comarca, pero también ha tenido su lado negativo. La central nuclear de Santa María de Garoña generaba unas perspectivas de empleo y eso ha disminuido la iniciativa empresarial. Anualmente el Valle de Tobalina, con 960 habitantes, ingresaba de la central más de 800.000 euros, lo que le ha permitido tener unos servicios públicos de gran nivel. Una pista de pádel que vale 2 euros jugar, las piscinas 1,50. Ahora toca mirar al futuro y en los negocios de la zona prefieren ser optimistas. Si se cierra una puerta se abre una ventana. De momento, Nucleinor seguirá ocupándose de los residuos durante cinco años, tras lo que Enresa se hará cargo del desmantelamiento, que se estima durará una década. León se ha convertido en la capital mundial del lúpulo. Y es que cerca de un centenar de productores, investigadores y empresarios del sector, llegados de países como Francia, Bélgica o Alemania, se han dado cita en la capital leonesa en un encuentro que se celebra cada dos años. Esta es la sexta vez que se celebra en España. La tendencia actual del sector es controlar todo el proceso y llegar a comercializar el producto final, la cerveza. Ya están surgiendo pequeñas empresas que elaboran cerveza artesanal. Y en la provincia de León se dan los mimbres perfectos, ya que en la zona del Orbigó se concentra el 98% de la producción nacional del lúpulo, con más de 250 cultivadores. Somos potencia internacional, yo creo que somos la mayor, además lo digo sinceramente, y en este caso además es un producto vinculado a la provincia de León, especialmente al río Orbigó. Estamos hablando de unas 250 familias, más o menos 250 productores, familias vinculadas al sector, y unas 30 localidades en lo que es casi todas ellas en el río Orbigó. El lúpulo es un cultivo que produce un gran rendimiento por hectárea, por lo que puede llegar a jugar un papel muy importante en la fijación de población joven en el medio rural. El siguiente paso en el que ya se trabaja es convertir el lúpulo y la elaboración de la cerveza en un punto de atracción turística y cerrar así el círculo. Respeta, acata y apaga la luz. Con estas palabras se ha despedido de su carrera política el alcalde del municipio zamorano de Rosinos de la Requejada, tras casi 40 años en el cargo. La Audiencia Provincial de Zamora le ha condenado a siete años de inhabilitación en cargo público. Prada asegura que no entiende su condena. Presenta su renuncia como diputado y en unos días lo hará como alcalde de Rosinos de la Requejada. Ángel Prada finaliza su carrera política por la fuerza tras casi 40 años al frente de este municipio sanabrés. La Audiencia Provincial de Zamora le condena a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo público por prevaricación. El ayuntamiento contrató a su hija como secretaria del consistorio. No me voy por haber robado, ni malversado, ni por incurrir en tráfico de influencias, ni por falsedad en documento público. Delitos a los que últimamente estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación. Me voy por no haber estudiado más y desconocer la ley como jefe de personal. Jefe de personal que tampoco he sido. A pesar de todo seguirá defendiendo las ideas y las siglas del Partido Popular. El juzgado de lo penal le condenó hace dos años por prevaricación. La Audiencia lo ratifica ahora porque entiende que el último responsable del personal es el propio alcalde. El desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento, dicen los magistrados. Prada se marcha para disfrutar de su jubilación, pero seguirá prestando apoyo a quienes le sucedan. La Audiencia de Zamora ha condenado a siete años y tres meses de prisión al exdirector de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social por un delito continuado de estafa, falsedad en documento oficial y otro de fraude a la seguridad social. El exfuncionario manipuló varios documentos públicos para cobrar la pensión de su abuelo fallecido, incrementar el valor de la de su padre y habilitar una pensión de viudedad para una amiga. La Policía Nacional ha detenido a diez personas por desvalijar viviendas forzando las puertas. Aunque eran de Torrevieja, se desplazaban hacia otras provincias para cometer estos robos. Utilizaban plásticos, radiografías o incluso latas cortadas para abrir las puertas y así acceder a las viviendas. Se han incautado numerosas joyas y algunas de estas herramientas con las que accedían. La Policía recomienda activar todos los sistemas de seguridad y asegurarse bien de que todo está cerrado para evitar ser víctimas de casos como este. No ha habido heridos, pero sí que les queremos mostrar esta imagen. Se ha desprendido sin consecuencias una piedra ornamental de la puerta del Salvador de la Catedral de Palencia. Ha ocurrido anoche. De momento se ha cerrado y ha cordonado la zona por motivos de seguridad, aunque no existan riesgos mayores. 2018 se presenta como un gran año para el turismo de nuestro país y de Castilla y León. En los primeros seis meses vinieron a España 37 millones de turistas internacionales y dejaron más de 39.000 millones de euros. Los turistas extranjeros se gastaron 354 millones de euros en Castilla y León en los primeros seis meses de este año. Esto es un 14,5% más. Este incremento es tres veces mayor que el registrado en el conjunto de España. El desembolso total ronda los 39.000 millones de euros. Aunque la tendencia anual en Castilla y León es de aumento, este junio no fue un mes tan bueno como el junio del año pasado. En la caja del sector en la comunidad quedaron 53 millones de euros, mientras que en el mismo mes de 2017 fueron 72 millones y medio. La caída es casi de un 37%. A nivel nacional el turismo se confirma como una potente fuente de ingresos y en aumento. Hasta junio visitaron nuestro país más de 37 millones de turistas internacionales. Son un 2% más. Según el INE, la duración media de los viajes desciende levemente, un 0,2% con respecto a hace un año. Pero los turistas extranjeros se gastan más dinero aquí, un 6% más cada día, hasta los 152 euros. La estancia media es de siete días y la factura ronda los 1.100 euros, sobre todo en el caso de los que vienen buscando ocio. Los que más viajan a España siguen siendo los turistas ingleses, seguidos de alemanes y franceses. El litoral es su destino preferente y por este orden, Cataluña, las Islas Baleares y Andalucía. El año pasado más de 46.200 personas acudieron a Castilla y León atraídas por el turismo idiomático, siendo Salamanca la provincia que aglutinó mayor volumen de alumnos, seguida de Valladolid. Estos son algunos de los datos más destacados del informe presentado por la Junta de Castilla y León sobre turismo idiomático en 2017. Unos datos que consolidan la estrategia del Gobierno autonómico en materia de aprendizaje del español. El aprendizaje del español se ha convertido en el recurso turístico más importante de nuestra comunidad. Así lo constatan los 46.256 alumnos que eligieron Castilla y León en 2017, lo que supone un incremento del 19,5% con respecto a 2016. Salamanca es la provincia que mayor volumen aglutina, con 30.120 alumnos, seguida de Valladolid, con más de 5.000. En cuanto a la procedencia, Estados Unidos, China y Francia son los principales mercados emisores de alumnos extranjeros, con un incremento de otros países. Como es el caso de Brasil y Japón, pero que están obteniendo unos crecimientos muy altos en términos porcentuales. En el caso de Japón, el 86,2% de crecimiento y en el caso de Brasil, el 55,9%. Alumnos que vienen por varios motivos. El patrimonio artístico y cultural supone el 66,2% de las motivaciones o de las valoraciones y atractivos de Castilla y León, seguido por el arte y la arquitectura con el 48,9%. El informe también revela que la satisfacción de los alumnos es muy elevada, hasta el punto de que repetirían la experiencia con una probabilidad del 8,31 sobre 10. Y además, recomendarían la comunidad como destino de estudios en 9,13 puntos sobre 10. Les hablamos ahora de los 44 kilómetros que distan entre Quintanilla-Vivar y Castellanos de Bureba, en Burgos. Las dos localidades se han conectado en un nuevo tramo del Camino Natural Santander-Mediterráneo. La inversión ha sido de 2,3 millones para hacer posible la plataforma del antiguo trazado del ferrocarril, sin uso desde 1985. La intención del consorcio es ampliar esta vía verde a todo el tramo férreo. En Ávila, el programa de verano Noches y Almenas cerraba anoche con un guiño a la danza española. En esta ocasión fue protagonista un espectáculo pedagógico en el que destacó el baile tradicional, así como los boleros y el flamenco. Con ello, les dejamos. Adiós. Adiós. Adiós.